Siguen decretando el decreto 5 del año en curso que lesiona nuevamente y agrava la situación de los trabajadores y trabajadoras y que utiliza el COVID para seguir burlándose del sufrimiento del pueblo. En ese sentido, Frenadezo, sus organizaciones articuladas como Movimiento Popular Panameño, nos sumamos a las luchas del sector trabajador en general, respaldamos y estamos dispuestos a luchar hasta lo último para que sea ley la propuesta e iniciativa que presentó la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente a la Asamblea de Diputados, donde se exige una rebaja de los precios de la canasta básica familiar, un aumento justo y necesario general a todos los salarios de los trabajadores en el sector público y privado, que se regule el costo de los productos necesarios para la vida en nuestras casas, en nuestro país, que se elimine un acodeco que solo sirve para respaldar los intereses de los comerciantes y empresarios y se creen las instancias necesarias para vigilar el costo y los precios que le dan a los artículos de primera necesidad. Respaldamos como Frenadezo, como Movimiento Social y Popular articulado, esta iniciativa y todas nuestras organizaciones están en función de luchar a todas costas para que esto sea ley de la República. Llamamos a movilizarnos este miércoles 2 de febrero a las afueras del Ministerio de Trabajo en apoyo a las luchas de los trabajadores y trabajadoras y en repudio al manejo que le da el Ministerio de Trabajo a la situación laboral del país, afectando los intereses de los mismos trabajadores, que son quienes producen la riqueza en este país y somos los que hemos cargado con la grave situación de la pandemia del COVID-19. Nos seguimos movilizando a través de las redes también el día domingo 6 en un tuitazo a partir de las 7 de la noche para denunciar y llegar a otros espacios, a otros mecanismos de comunicación con las denuncias y las reivindicaciones del pueblo honesto y trabajador.